Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándola Perú y más. Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy. Los guerreros y conductores se dijeron de todo en el juego Batalla de Hip Hop. Hoy en el programa de Esto es Guerra, en la sección Batalla de Hip Hop, los equipos de hombres y mujeres se mandaron indirectas y no se callaron nada. Los guerreros que empezaron la competencia fueron Rosángel Espinoza y Pancho Rodríguez, quienes comenzaron recordando a sus ex. Por su parte, Pancho terminó declarándole su amor a la popular Barbie peruana. Quienes siguieron con el juego fueron La Faster, digo Fuster y Patricio Parodi, la parejita que hoy dan mucho que hablar. Eres muy guapa, eres muy linda, pero difícil que este hombre ante ti se rinda. Desde la academia te mueres por mí, no seas pura finta. Acotó Patricio, alucinado, bájate de esa nube, bájate de esa nube. Chicos más lindos que tú ya los tuve. Problemas de ellos que no me supieron valorar, ahora eres tú el que me quiere enamorar. Respondió Luciano. Pero quienes tampoco se quedaron atrás fueron la parejita Alejandra Baigorria y Saeed Palau. Y es que durante la batalla de Hip Hop, Alejandra dio a conocer su deseo de ser mamá, a lo cual que Saeed respondió que no lo presione. En el último round, Jean Piero Díaz le recordó a Joana San Miguel su pasado con el actor Estefano Salvini. La popular frase, cállate o te castigo. Esta batalla de Hip Hop dio mucho de qué hablar. ¿Se dijeron la verdad? ¿Se dijeron realmente lo que querían decirse? ¿Serán verdad estas indirectas? ¿Realmente Pancha le gusta Rosangela Espinosa? ¿Luciana Fuster está enamorada de Patricio Parodi? ¿Alejandra Baigorria presiona a Saeed Palau? ¿Y ustedes qué opinan? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farandela Perú y más. Bye, bye.